¡Aguanile! ¡Aguanile! Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal ¡Aguanile! 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 ¡Eh! Kitty Laison, pretty Laison No me metas a mi moña, que yo también me cerezo ¡Aguanile! 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 Oye, todo el mundo reza, que reza, pa' que se acabe la guerra Eso no se va a acabar, eso será una rareza Agua, dile, agua, dile, mai, mai Agua, dile, agua, dile, mai, mai Hay tambores rumacuyi, tambores rumacuyi Que se echen todo un parlao, que la tierra va a temblar Agua, dile, agua, dile, mai, mai Agua, dile, agua, dile, mai, mai Ay, que bombonchele, a bombonchacha Yo traigo a guanile, a rociar a la muchacha Ay, que los tres clavos de la cruz Vayan delante de mi, que le hablen y le respondan Ay, Dios, tu ve Al que me critique a mi, yo tengo Agua, dile, mai, mai Agua, dile, agua, dile, mai, mai, mai Agua, dile, agua, dile, mai, mai, mai Un judío que a caballo, gritaba sin compasión O Jesús crucificado, muerto por una traición Agua, dile, agua, dile, mai, mai Agua, dile, agua, dile, mai, mai, mai Agua, dile, agua, dile, a bombonchacha Agua, dile, bendíceme a la muchacha Agua, dile, agua, dile, mai, mai Agua, dile, agua, dile, mai, mai Ay, aguanile, agua, dile, agua, dile Dame agua, estoy seco y quiero beber Aguarile, 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 aguarile ¡Aguane in there, aguane in there, may, may! ¡Aguane in there, aguane in there, may, may! Gracias por ver el video